¿Qué tal a todos? Recuerda que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Clase número 23. Uso del subjuntivo en español. Hoy vamos a estudiar la estructura de como si más el imperfecto o el pluscuamperfecto del subjuntivo. Regla general. Después de la expresión como si, vamos a utilizar primero el imperfecto del subjuntivo, por ejemplo, comprara, o también tenemos la segunda opción que es el uso del pluscuamperfecto del subjuntivo, hubiera comprado. Muy bien, vamos a iniciar con la primera parte de esta regla. Al decir que después de la expresión como si, vamos a utilizar el imperfecto del subjuntivo, que esta va a ser nuestra primera parte. Y el ejemplo que damos del verbo es comprara. Ejemplo, yo digo, mi tía gastó mucho dinero como si fuera millonaria, pero ella no es millonaria. Dos, mi hija nada como si fuera un delfín, pero ella no es un delfín. Tres, todos esos niños bailan salsa como si fueran unos bailarines profesionales, pero ellos no son unos bailarines profesionales. Cuatro, mi tía me grita como si yo fuera sordo, pero yo no soy sordo. Cinco, mi primo se ríe como si fuera un caballo, pero él no es un caballo. Seis, mi hijo menor canta como si fuera un turpial, pero él no es un turpial. Siete, mi sobrino comió como si estuviera muriendo de hambre, pero él no está muriendo de hambre. Ocho, ella hablaba como si dudara de sí misma, pero ella no dudaba de sí misma. Nueve, mi papá hace gestos como si le doliera la cabeza, pero no le duele la cabeza, o por lo menos no lo sé. Diez, Anita es como si fuera mi propia hija, pero Anita no lo es. Once, Luisa está muy callada, es como si no le gustara la comida. Tal vez sí, o tal vez no le gusta la comida. Doce, mis hijas corren como si fueran unas gacelas, pero ellas no son gacelas. Trece, ellos caminan muy rápido, es como si tuvieran prisa. Bueno, puede ser que ellos tengan o no prisa. Catorce, mis amigos se comportan como si estuvieran en su propia casa, pero ellos no están en la casa de ellos. Quince, mi papá siempre ronca como si fuera una locomotora, pero mi papá no es una locomotora. Dieciséis, mi sobrina camina como si fuera una modelo y como si estuviera en una pasarela. Diecisiete, ellos se comportan como si no les interesara la clase, pero a ellos sí les interesa la clase. Dieciocho, Carlos viene muy abrigado. Para él, es como si hiciera mucho frío, pero no hace frío, hace mucho calor. Diecinueve, Ana Isabel habla inglés como si fuera una hablante nativa, pero ella no es hablante nativa del inglés. Veinte, mi perro me mira como si quisiera decirme algo, pero no sé si realmente él quiere hacerlo. Veintiuno, ellas se visten como si fueran unas adolescentes. Bueno, pero ellas son mayores y ya no son adolescentes. Veinticuatro, mi hermano camina como si estuviera muy cansado, pero solo ha caminado una cuadra. Veintitrés, Amparo me abrazó fuertemente como si no quisiera irse, pero ella se tenía que ir. Veinticuatro, mi tía me dio dinero como si yo necesitara de su ayuda, pero yo no la necesito. Veinticinco, José Luis trabajó muchas horas extras. Era como si no quisiera pensar en sus problemas, pero aún así estaba pensando en sus problemas. Veintiséis, nosotros nadamos tan rápido como si nos persiguiera un tiburón, pero nada ni nadie nos estaba persiguiendo. Ahora vamos a ver la expresión como si más el pluscuamperfecto del subjuntivo. Esta es nuestra segunda parte de la clase y vamos a ver cómo después de la expresión como si vamos a utilizar el pluscuamperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, el hubiera comprado es una estructura del pluscuamperfecto del subjuntivo. Veamos los siguientes ejemplos. Uno, mi amiga habla como si hubiera leído mucho sobre el tema, pero ella no tiene idea de lo que está hablando. Dos, Mario se detuvo como si hubiera olvidado sus llaves en casa, pero él tenía las llaves en el bolsillo de su chamarra o de su chaqueta. Tres, ella se quedó callada como si hubiera recordado algo muy importante. Cuatro, ellos comieron como si no hubieran comido nada en mucho tiempo. Cinco, mis hijos estaban tan asustados como si hubieran visto un fantasma. Seis, mi mamá estaba muy enojada como si hubiera perdido mucho dinero. Siete, tus hermanas estaban tan contentas como si hubieran ganado la lotería. Ocho, Miguel durmió como si no lo hubiera hecho en años. Nueve, mi maestra me habla muy duro y despacio como si yo no entendiera español. Diez, mis padres me castigaron como si yo hubiera hecho algo muy malo. Once, mis estudiantes estaban tan nerviosos como si no hubieran estudiado para el examen de hoy. Doce, cuando llego a casa, mi perro se pone tan contento como si no me hubiera visto en años. Trece, mi mamá limpió muy bien la cocina como si no lo hubiera hecho en años. Catorce, Isabela estaba tan delgada como si hubiera hecho una dieta muy estricta. Quince, su vestido era tan costoso como si lo hubiera hecho un modisto muy famoso. Dieciséis, nosotros hablamos por horas como si nos hubiéramos conocido hace muchos años. Bueno amigos, este es el final de la clase número 23, uso del subjuntivo en español. La clase número 23, uso del subjuntivo en español. Gracias por ver el video.